Se agrava la situación del diputado liberal Fernando Nicora López Moreira porque la Fiscalía amplió la imputación en su contra por cobro indebido de honorarios. Supuestamente, cuando se desempeñaba como director de la Administración Nacional de Navegación y Puertos en el año 2012, contrató a 262 personas de su partido quienes no trabajaban a pesar de cobrar sus salarios. El fiscal Igor Cáceres también amplió la imputación por cómplice contra el ex tesorero, el ex gerente de recursos humanos y otros tres ex funcionarios. El parlamentario ya fue imputado en febrero del año pasado por lesión de confianza, pero hasta ahora no trataron su desaforo en el Congreso y por eso la justicia no puede procesarlo. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.